Fuerte, en buena forma Sardiñas, se afinca, mete el brazo, tremendo helado que acaba de hacer Sardiñas, parece haberse molestado a Drúbal Cabrera a la hora de recibir el disparo del campo corto, ojalá que no sea algo para que Caribe termine lamentando la lesión de un hombre tan importante como Drúbal Cabrera. Oye, tengo una lesión tal que deba ser retirado.